presentamos a jalón con selín lópez hola qué tal muy buenas bienvenidos a jalón les saluda selín lópez y este domingo estoy 100% seguro que va a disfrutar de la entrevista con este singular personaje hoy voy a entrevistar a doña chiringos que me va a contar doña chiringos que me va a decir doña chiringos y que me va a decir su manager alan hoy vamos a hablar con el popular personaje doña chiringos así que le pido que esté pendiente de este jalón y lo disfrute señoras y señores hoy está conmigo en a jalón doña chiringos a jalón mi sueño hecho realidad ay yo sabía que sí poder tenerla también como está un placer de papayito y yo lo vi lo que como ha crecido usted mijo como que su mamá si le daba todo el diarro de chiquito como así explica si yo te lo conocía si mire a por cierto tiempo no tengo de ver a mi comadre carlita usted ahí está carlita el incómodo ha crecido usted bien de que yo lo conocí para chiquitilla sea que el chiquito que andaba corriendo en pirinola y en el patio de la casa así eran los cojones arrugados de cipotes pero diga que estoy bien dotado no ahora si este hombre toma leche destilada como estado todo bien gracias por el creador va y pues el que nos da la vida hoy hay que agradecerle hoy tengo la chiringos quiero decir antes antes de que vamos a hacer algo pero me nomás no voy a retocar no tiene estaba todo eso y no más déjeme tantito si ahí está ahí es que no mire para cómo dicen los hipótes va nunca fue en bonita no kim y in bonita no más deja que me dé un retoque de gato sí porque dicen que me van de tigre en mano de jaguar como estado pues todo bien hoy le quiero contar siempre siempre arrancó el programa y preguntándole la haciéndole la misma pregunta todos los invitados a donde tiene el ombligo enterado enterrados chiringos hay fíjense que esto es una pregunta para que me eche colorete también es que ahora soy bien económica ahí está ahí está ahí sí quedó guapo ahí sí lo que quieran cuénteme dónde tiene el ombligo enterrado chiringos pues mira el personaje tiene toda su ficción es como un cuento de hada lo mío va yo soy de piedra parada municipio de palotunco desde allá viene el personaje pero chiringos nació en un hogar pues no pues si después vamos a hablar de alas de no pues si lo estoy hablando de chiringos claro de piedra parada sí de piedra parada municipio de palotunco y pues allá con mis abuelitos bien me viene la capital se temen en un hombre y que había muchas oportunidades la única oportunidad para que tener que el cachimazo de bendición estos tienen son siete los que tengo y este chiquito y ya están grandes la jéssica de la mayor ya está en la universidad y de poquita se me graduó pero no está tirando piedras quien no yo le he dicho cuidadito no estirando piedras porque acordate que entré a la primera piedra el segundo te la desnude mejor no hagas eso mi hija ajá cuénteme y cómo cómo fue cómo fue pues eso de mantener porque dice que la trajeron aquí engañada se la robaron si usted un hombre que me dijo que tenía un lote de carros y eran mentiras que quería que un carro de lotes el cachimbayo y enganchada para la capital de los nueva yores de teucigalpa sí pero no no fue así me engañó porque me chiringos pero pero en algún punto tuvo que haber disfrutado de su vida en pareja pues sí fíjate que sí me casté en gracias al bendición el padre sí me casé pero ya me divorcié y ahora no encuentro otro que me da mi nombre si yo soy mula sin número y tiene alguna alguna canita al aire pues si es que no lo voy a decir el tinte completo pues si el tinte completo o sea las cargas hay gente que se las pinta y otros que no se las pinta pero las chiringos es que me parezca de algodón mire cuántas canas se echaría el año pero chiringos es fogosa no fíjate que ahora soy bien recatado en la capilla porque saludos para la hermana pati que me está viendo la hermana leti el vela pastora leti para que me miran a la capilla ya en en salvemos no siempre se llama capilla sí entonces no piensa ya 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 se me apagó a esa llama viva sí es que uno cuando ya llega a viajar pero en su momento ni ganas de comer las siete las siete vueltas del tigre pero con tanta carne se veje da ganas pues sí ajá y cocina chiringos claro hacer unos platillos bien tradicionales de mi pueblo los frijoles en leche como en leche no sabe cómo hacías y hay que los hombres tienen que aprender a cocinar yo cocino pero nunca he escuchado esa receta y ha probado también los alborotos de frijoles alborotos y no más así con miel que empapucha mi hijo no se comen no le creo sí con rapa de redulces y que más hacemos que me llama también los tamalitos de de comer más de higado y todo eso es que uno aprovecha las vistas del 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 de todos para que no para que no quede por el pelo del chancho aprovecho yo tengo una prima que es bien pelona le hicimos una peluca de ahí oiga y cómo hizo para mantener tanto guirro porque el papá no le ayudó no pues ahora le voy a contar la tradicional chiringos bueno las chiringos tradicionales una su servidora va una señora de barrio de cuartería de las siete sí potes con los siete sí potes cuerdas te cruzan mi hijo y mira pues mira doña chiringos su servidora es una señora con siete hijos le voy a mencionar los que se han creado conmigo porque los otros los mandé para el pueblo cuando querían estudiar bajo la ya sí que hay escena que se me va a graduar que esté en auto mira y es una organización que hay que dicen de la vida alegre y adelante si hay conozco bastantes amigos míos caminan en el tacón de aguja no pero aguja no piense mal pues la jessica yesenia tengo como jamás a la otra hipota que le sigue que va a cumplir 15 cajas voy a ver algún diputado que me quiera patrocinar don era por favor y quiere el patrocinador de mi cipota la genesis guadalupe ahí está a las hipotas para que le digo más iguales también es linda y iguales porque se ríe está en uno a linda por una buena y tenemos la belleza pura por dentro claro usted representa la mujer para qué tanto chote bueno entonces la genesis guadalupe de ahí me sigue el otro cipote que me salió medio raro pero yo lo apoyo porque es que le gustan los colores así como ese colchón color morado fusión pero eso no importa si uno de madrid ahora yo quiero preguntarle eso cree que sigue siendo un tabú en honduras el que el que de repente no está bueno es no 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 pero que sea que sea un tema que choque en la sociedad yo digo que se choca a veces porque hay unos que andan ambiente apirulados y chocan cuando andan o de remate andan tocando otra cosa y andan chocando si no yo digo que ya no es tabú pero si esa estupidez de algunas personas que todavía no les cae el 20 en la cabeza de que los muchachos de ellos quieren hacer con lo con su cuerpo lo que ellos quieran si uno quiere decidir pues si uno la vida es propia usted y yo no voy a mandar sobre otra persona ni mis hijos y usted puede subir claro que yo apoyo a mi hijo él llama carlos eduardo el colegio pero ahí estaba en el cuarto y yo no sé cuidadito se quedó hasta tarde apretando los botones del control pero no bien respetuoso el muchachito y él también pero indica uno de madre no se equivoca usted si hay un dios en el cielo que uno de madre sabe lo que tiene sí pero yo mejor que usted cree que los papás saben cuando tiene un hijo que le gusta a las personas del mismo sexo como así o sea que si un padre puede intuir eso de un hijo antes de que su hijo se lo diga yo creo que no usted ya es educación no 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 o sea que el papá puede saber de que su hijo le gustan las personas del mismo sexo ya sea hombre o mujer antes de que su hijo se lo confiese uno dijo no perdón uno de padre no se equivoca usted de los hijos uno ya míralo si el hijo jaja como dicen a manera no la palabra si el hijo ya tiene otro tipo de de gestos el padre echa de ver aunque ahora sí potes no se sabe usted si bien bien hay algunos mamados ahí vale dice la musculocas a esto me respeto para todos los molines un papas o de su no más que el disco se da vuelta cuando termina la canción y entonces entonces si los padres como mucho mantenerlos a todos mire yo la voz yo la va a plancha bajen todavía la voz y quiero usted le vuelva a ropa y dejo bien limpito los calzones gracias porque no más si van con sorpresa yo se los regreso no es doble pago yo le iba a decir vienen asegurados a esto lo voy a decir viene con seguro no pues no ahí se los dejo ajá entonces vino aquí a teucigalpa porque le dijeron que tenía una mejor vida una mejor vida me viene a escondir dijo usted había una cuartería mira en barrio abajo y bueno trabajo lavando hasta antes de que la viéramos en la televisión porque consiguió salir de la televisión y me colé usted con una patrona mía de las lomas miren ahí cerquita por las lomas del guijarroyo la babajeno y una comadre mía me vio bailando en el patio fíjense y me dio esta la voy a jalar para que para que bailar más bien me voy a ponerle bailar y en exótica y a ver si usted tuvo a punto esa señora dueña del samurai de ahí ya de comayabuela y me dio bojo buena para los tubos y yo le dije que sí y verá cuando me llevo me dice llegaste el tipo 7 de la noche para que hagas una prueba me dije yo será que van a alguna prueba de limpieza o algo así porque yo hacía la paz antes y yo cuando llegué me dice mira me dice mira estuvo si ahí vas a trabajar bonillo a era que me van a poner a pulir este tubo bueno llegaron como a las 9 de la noche en un montón de hombres usted con tapiruleado ya como maiciados y me dice esto turno chiringos me dice y vengo yo y me subo con un trapo no me quítate la ropa que te quieran ver a no 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 con esta chulería yo no voy dije yo le quería conocer quería que fuera a bailar en exótica la conciencia le querían conocer y que nadie me hubieran conocido todos los órganos salió corriendo de ahí mira y le dije no señor hay una mujer muy decente y en la antigüedad necesitaba pero decente el único que me ha visto a mí mis intimidades no es coche y me dijo pues coche se llama mi ex marido y quién es me dice pues el monte del patio de mi casa salió corriendo de ahí pero como dio a la televisión pues de ahí fue donde me dijo ella pues fíjate que te voy a ocupar para un programa que me ayude de ahí me jalaron para canal 54 ya entrándole verdad con sander reyes y ana y perez para la muchachita de la esposa del diputado que me echaban de marido siempre a mí pero es muy feo este me parece rana parada y no le quiero tocar ahí y sander que está ahora el que hubo tengo ahora sander que está en el canal este polémico que hubo bebé que ahí está en una revista y que ha letado un poco a estos tipos de pude sea pero bueno cada que le busca la vida de la buena manera entonces tú el canal 54 fin y cuánto tiempo estuvo ahí pienso que ahí estuve alrededor de tres años mucho si un de majestuera deja que me estoy ahorita sí pero ya me va a contar pero tres años y en el programa que ellos tenían en el programa sé que se llamaba los atrapitos al sol y les acabamos los trapos a medio mundo usted vale más que una vez me quería cachimbiar a mí por la culpa de estos dos quién a una vieja burgueruda sí por el nombre de esa vieja por el programa porque aquellos empezaron a hablar de que la vieja le pagaba mal al marido y que no tenía cierto era mentira usted sólo habían sus suposiciones y era disputada no era de una empresaria sí pero es por eso dicen que fue que cerraron el canal pero bueno ese cuento chino dije yo a mí no me mezcla en estos cachimbas porque a mí me gusta el chisme como se llama regenerativo oígame pero entonces termina ahí y después se me va de ahí brinco para hch no porque yo lo vi en globo después así estuve allí salita a don eduardo salita melissa martínez se portaron muy bien conmigo no pero no nos lleva muy bien el señor y melissa también la esposa de él para que una experiencia muy buena mire yo aprendió si fíjense uno aprende yo digo que de ahí han salido muchos muchos nuevos talentos y le pagaba bien fíjense que en ese tiempo pues la paga no era tan alta va pero en el tiempo era algo valioso el salario me pongo a pensar en sus muchachitos no me gustaba y andaba en eventos de feria en feria andaba brincando y bailando y aprendí a bailar exóticamente pero yo voy a educar a los hombres a que aprendan a ver a la mujer bailar exótica 6 y con ropa no más sólo me quitaba delantal y cuando me quitaba que el delante y me imagino si yo ahorita le voy viendo las piernas a la hermana carlita no sé si es que les pone la mami la unidad quieren chupar otra cosa vaya también tres años tres años estuve ahí y pues para mí una experiencia buena y ahí donde aprendió una mira a desenvolverse o sea cara 54 3 h h 3 o sea que usted le gustan los tríos pues yo creo que en una tamaleada con unas compadres mía de la cuartería mira que desaire dios mío santísimo no me quiero acordar si no más o sea que usted ha comido ahí también y tamales de tunco comimos no piense mal hicimos un trío de tamaleados entre entre tres comadres hicimos una maldita que quiere pensar marcelino yo le pregunto porque para que sepamos que tanta actividad ha tenido mi hermana carlita este muchacho nunca cambió a mí me decía cuando lo cuidaba y lo iba a bañar me decía que lo bañaron los 15 años ya ya no se puede le digo ya no mijo ya te está creciendo el monte entonces después tres años en en hc y después de ahí brinque a globo a usted le gusta andar brincando también si fíjense no hay que aprobar no hay que aprobar de todo el trampolín no andar brincando de poste en poste en globo en globo un año estuve nomás porque en eso fue el cachimbeo de que no mijo de que cerraron el canal porque así claro usted sabe todas las polémicas a cada vez que es un circo sí 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 de que cerraron la frecuencia exacto entonces yo decidí y ahí me quedé sin chamamito estuve hambriendo como ya le voy a decir estuve hambriendo como unos ocho meses y apura la bala estuve planchada ajena pero y no le ayudaron sus amigos piense que había un buen amigo mío un diputado no va a decir del partido va porque no me quiero meter a problemas con nadie pero este que con usted estaríamos de acuerdo este muchacho si me ayudaba fíjense y sabiendo el que yo no estaba no tenía partido político porque yo soy una señora bien apolítica ahora sí ya me va a contar porque sí entonces soy bien apolítica entonces él me ayudó me dijo mira te voy a pagar un espacio en globo buscate tus eventos y yo te voy a dar ahí para que el programa lo tengas así fue que me quedé en globo después de que cerraron fue que yo brinque y él según me seguía ayudando pero después se desaparecieron pero no no es que le daba sus picos no ya 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 no ya no le daba picos yo le daba otras cosas bueno consejos y claro claro que me gusta aconsejar a la gente yo sé que esa era mi rama dios y yo no hubiese parido tanto chihuahua mejor me habrá sacado psicología porque si me creen la casaca no creen no son casacas no son verdades verdades realistas óigame y después la vemos que entra el canal del estado a la televisión nacional de honduras mire eso es lo que se viese de apoyar mire ese talento los muchachos con las pelotas yendo marionetas y mire que en el pico se tiene otra pelota el guirro una pelota de básquet cuéntenme cómo fue la llegada a tnh y si le dijeron bueno ahora tiene que defender al gobierno no imagínese que imagínese el cambio brusco de un canal opositor opositor a un canal verdad oficial y estado el gobierno actual pues fíjense que es a lo que le yo le digo como a mí la mamá en cachimbeos quebrando los botes viernes ni nada de eso ni andar tirando piernas no crea usted a la gente le investigan para 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 ver cómo se porta uno yo pedí una audiencia con el gerente anterior don mario y por medio de una amiga que jamás te la hipoteca y trabaja yo le dije vos no crees que sea posible colarme ahí en el canal del pueblo le digo yo a la televisión nacional de honduras fíjate que voy a hablar con con el gerente y a ver tomar el número y hablamos con él pues así fue medio el número con con el gerente en la actualidad y me dijo ven y te platiquemos yo le llevé la propuesta de un programa y le gustó pero no me lo aceptó porque era mucha gente porque yo tenía un elenco yo quería un programa así estilo mexicano que nadie lo ha hecho así y ni le voy a decir cómo es para que no me van a copiarle la idea porque así porque ya me han copiado mi personaje y que estuviera las agallas de hacerlo bien digo yo me alegraría pero lo hacen mal me enojo entonces le gustó la idea pero mira me dice no hay mucho presupuesto a quién te podemos contratar esa voz pues de ahí que me dijo eso es pero tres meses después me llamaron pero ya tenía 8 9 10 11 casi un año sin trabajar un año entonces fue cuando me llamaron me acuerdo que no veo en una montaña y en holán yo tengo una montaña que le dicen una montaña que le dicen el tigre y me dicen hoy chiringo tenés huevos de ir a meterte a esa montaña que en ese tiempo andaban a esos muchachos alegrados adueñándose de tierras ajenas ahí te van a dar un par de confitazos y fíjense que gracias que dios anduve en una escuelita allá y la gente verá que bien me atendió y unos viejos sombreros rindiendo me el sombrero si algo es lo que yo amo de mi país amo de la gente de honduras que donde yo voy la gente bien hospitalera conmigo es raro el peco que me sale que el pendejo hay discúlpeme la palabra es raro pero la mayoría de todos los lugares donde yo he ido me he traído no he traído nada pero si me traigo la buena experiencia y el cariño a la gente hasta gallinas con huevos bien mandado pero pero le pusieron condiciones o le dijeron puedes hablar libre hacer libre lo que querrás fíjense que el programa usted sabe que el programa la propuesta que yo hice es una propuesta más dirigida al pueblo claro el personaje para dirigirse al pueblo siempre ha sido así con uno con con el buen consejo con él porque quien mira la televisión más si usted no 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 está para saber ni yo que estoy para apuntárselo la gente usted está aquí mal acostumbrada con la televisión aquí no un muerto con las tripas de fuera no es televisión entonces la gente porque me aprecia a mí porque por medio de mí la gente se distrae fíjense que luego le voy a contar algo así de un nostálgico no no voy a llorar no se preocupa que no es un poquito serio hay personas que han fallecido y me han contado los hijos son nietos mi abuela mi papá mi mamá mi hermano mi tía mi sobrino que ya no están en gran fans tuyo y tuvieron el deseo de conocer imagínate cómo quedó con que el nudo que me dijo chica digo qué bonito saber que personas que no están con nosotros eran personas que a mí me admira mi mamá lo admira mucho por ejemplo saluditos a la hermana carlita va que que dios me la tenga siempre con salud y bien frondosa sí pues fíjese que eso es lo que a mí ha tenido vivo el personal su concepto la forma de hacer de televisión de chiringos es hablar lo autóctono de honduras claro y no entrar en controversia con nadie ahí es lo que usted me había preguntado anteriormente porque a política porque el personaje no es político y aún eso respetan en televisión nacional de honduras es un personaje para transmitir un mensaje al pueblo de la buena manera no por política es como que usted sea nacionalista sea libre sea del pino de la democracia liberal pero usted está trabajando para una empresa para dar un mensaje no político sino que un mensaje para que la gente tenga conciencia de las cosas que están pasando pues bien es política no no bueno así estoy yo no más y ay dios me gusta que me acordé dejé unos frijoles puestos en el fuego tal vez ha gasto la leña y tal vez nos van a arruinar no ahí está la cipota la vecina me le dije que le echara comida al chucha oiga me entonces entra en el canal del estado con una un formato libre un formato en el cual usted puede seguir haciendo lo que siempre hace lo que siempre he hecho en otros los 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 consejos que siempre da y los pueden ver también en youtube a veces lo subimos si no yo sé que sí y he visto que también pues ha ido evolucionando el personaje a manera tal de ser reconocido a nivel nacional sí pero todo esto es de la creación de su manager a la así fíjese ahí le cuento algo que empecemos por ese tema el personaje ya lo iba a dejar de estar fíjese y yo como que la chiringón usted ya se iba a morir ya me iba a desaparecer ya me iban a enterrar no se habían matado y la han secuestrado porque dicen que ustedes de la creación de otra gente y que han dicho que ellos que ellos son los creadores a dónde están las patentes están los papeles se la han peleado si uno dicen que la han creado hace una organización de comunidad de lgtv dicen que ellos me crearon a mí pero digo a dónde está la patente que hagan el personaje a ver que me den las ideas a mí sí y cuando uno es algo es porque uno ya lo trae así claro mi abuelita se la conocía señores terrible y ahí se inspira también y es señores ahorita para mi abuela donatila que está en la peña y a mi mamá también piense que mi abuelita no le fallaba un día a los inocentes para andar jodiendo a todos los vecinos no le creas que era terrible este nomás mi abuelita tiene diabetes y pasa puede reposar sí por cualquier cualquiera mucho dios me la bendiga ajá pero le digo que todos los chiringos en la creación de alan así es y alan es como su hijo pues así es como otro 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 yo otro una lema gemela somos dos personas muy diferentes usted porque porque la chile no viene espontánea bailarina alegre en brinca por acá por ahí ya le habla todo el mundo y el alan ya es una persona más seria a veces dice que es creído que es subido que es arrogante pero no tímido no pero si ya lo miran como creído y arrogante pero no no es así no es el profesionalismo manejar dos personalidades son dos sacos de dos áreas dos distintas áreas de diferentes sacos y alan cuántos años tiene pues vamos a vamos a cumplir con él bueno yo ya tengo más que él va sí claro él va a cumplir 29 años 29 años y alan nació él nació en diciembre así que regalitos para él por favor 8 de diciembre escuchen bien 8 de diciembre día de la virgen de la concepción cumpleaños mi muchachito y nació donde alan en Tegucigalpa distinto central si fíjese tiene hermanos tiene dos hermanas y uno que falleció que ahorita en octubre cumple cuatro años de muertos por parte también de la delincuencia que le pasó a él lo asesinaron hay discúpenme que es bien fuerte decir esto pero yo lo cuento así porque dios me ha dado fortaleza para contarlo así y lo perdió por parte de la delincuencia usted sabe que a veces estamos en lugares no adecuados y pues tuvo él esa suerte de que suerte digo porque está con dios eso lo tenemos con mi familia de plano que seguro y pues va a cumplir cuatro años de haber fallecido si murió de 22 23 años trágico si lo estrangularon y bueno se lo llevaron a un lado no sé que le querían sacarlo estrangularon y en ese tiempo trabajaba en ht h bueno iba saliendo de ht cuando sucedió y bueno el impacto a usted chiringos y le impactó a la mujer claro que si usted es un ser humano es familia un hermano imagínese que le den la noticia usted y en ese momento que yo recibí esa noticia yo iba de a un evento a dan lee a un lugar que le dicen en la calia para creo en darle carretera darle iba a un colegio a animar imagínense y por no quedar mal a este colegio yo así me fui a animar después que me bajé del escenario porque se me saltó la llena entonces a regresar me dieron los maestros porque llora porque están porque era un llanto desconsolado ustedes horrible y los maestros no que pasó esto y esto puchica mejor hubiera cancelado el evento no yo no quise cancelarlo porque mire yo al llegar al lugar al instituto había los hipotes con pancartas con globos bien vine a la chiringa entonces como yo les cancelaba yo tuve que hacerlas del payaso tuve que hacerlas del payaso cara pintada corazón que no crece montón de payasito que no en la calle contando chistes uno no sabe qué es lo que tiene su corazón por esto la tristeza claro dejan de tener algún enfermo en su casa y eso lo que no tiene esto y ellos apunta de reír es más fácil hacer llorar que hacer reír y apunta de darle alegría a otra persona ellos buscan su alimentación y entonces ya la estudio que si fíjese se graduó en el instituto de nico de herrera una de las mejores bandas de la capital que siempre hace un show en frente a canal 36 porque don edra le gustaba que tocara la canción de hijos de sánchez y la banda tocaba hijos de sánchez en ese tiempo y cuando hablan estaba en el colegio y entró en la universidad fíjense que si empezó pero se retiró por el mismo rollo del trabajo no tenía apoyo de estos que trabajas no estudias y estudiando trabajas y más con estos cachimbros en la universidad y ahora hay que pagar privada y no hay un salario que pueda pagar usted una universidad y todavía tener que ver con las cosas de la casa claro claro si hay gastos de casa pero peor que no es casa propia hay que pagar alquiler pero estudiaba que periodismo no estaba haciendo psicología pero ya estoy viendo que más bien mejor se cambia para comunicaciones y así pues algún día el personaje ya de existir pues que me quede él ahí yo postrar él me quedé alimentando así que vieja cacheta hay que fin cuernos y ya la trabajo de niños temprano lo pusieron a trabajar temprano como fue la vida de que se crió con la abuelita con la abuelita de la que le mencioné don natil anduron se llama ella y pues de pequeño fue así bien como bien chispa pues se metió a la iglesia desde muy pequeño iba a la iglesia católica saludos también a la iglesia san josé san josé obrero allá en la monterrey colonia la monterrey se mete a una organización que esa organización era para ayudar a niños y ancianos de escasos recursos cuando entró una institución de españa ayudar a la gente de aquí de honduras él coordinaba ese tipo de ayudas o sea era voluntario no recibía dinero siempre tenido esa visión social si siempre siempre nos ha gustado a las dos personas nos ha gustado servir sin mirar a quién y también sin recibir a camionadas así estoy si su mamá carita le puede contar si entonces en esos proyectos él era voluntario mire caminaba de sol a sol de colonia en colonia porque eran varias colonias donde se se tenía que bajar hasta quebradas arriba una casa muy humildes a dejarles la provisión a las personas avisarles a las señoras que tal día tenían que ir a recoger su comidita cuando usted hablaba con alan que le decía él que sentía él después de hacer una jornada tan exitosa como la que describe estudiaba no no pero le decía él se sentía contento no si le gustaba hacer esto se sentía plena le gustaba se aprendió a cocinar algo con el con el convento de las monjas de las hermanas de la calidad de ahí de la de la colonia sin ahí el cuido niños también no sé qué mejor digo yo te hubieras quedado mejor ya te que no tenés hijos y cuidar yo creo que por eso no tenés hijos porque te empalagaste de cuidar tanto chiguin tanto chiricutillo que cuidaste pero le gustaba hacer esto y era muy bonito yo también iba si usted lo acompañaba y ok y y bueno siempre estuvo con esa visión social de querer aportar de querer ayudar y ahí se ganó una beca imagínese se ganó la misma iglesia a los porque eran varios voluntarios los que habían eran jóvenes la cooperación española les dio una beca a los muchachos voluntarios de ahí él pagó su secundaria privada si hay entro de la secundaria privada al de inicio de herrero porque han crecido su abuela y no sus papás porque en mi mamá bueno mi mamá y la delba pasaban trabajando mucho ella se casó nuevamente mi abuela no permitió que los hijos de mi mamá se fueran a vivir porque había un discordia de los padrastros entonces no él se queda conmigo y mozánate mejor le dijo bastante con tu marido y déjame así por ti aquí y desde pequeño ella vivió el tiempo con mi mamá me con con mi abuela perdón que vivió más en la mamá se fue y el tipo te quedó y así pero hasta que creciéndose mamá o no sí sí y como la relación no ahora es más de hijo a madre la relación hay más afecto más cariño pero antes era un algún al tener una familia muy desunida no había un pastel para un día la madre no había un feliz cumpleaños pero si han encontrado en su abuela la figura materna claro que sí y para toda la abuelita ella hubo un resentimiento de alan hacia su mamá por un tiempo si fíjese por un tiempo en la adolescencia si hubo un resentimiento entre hijo y madre pero como en esto en los caminos de dios siempre enseñan al perdón pues entre la relación dijo madre hubo perdón ya hubo más comunicación y el papá de ala sí pues de él fíjese que tiempo sin ver ese muchacho si tiempo sin verlo pues hubo una relación muy muy fea desde que el niño nació no lo conoció si lo conoció pero lo miraba hoy lo miró y lo volvió ahora ya después de unos 10 años lo volvió a ver entonces no era una relación muy muy paterno que pase en honduras que esa es la común y la constante que hay mucho hogar desintegrado yo creo que es parte de la educación de la familia usted uno tiene que desde que uno va a ser madre uno tiene que ser consciente con el hombre que se va a meter y tiene que también el hombre ser consciente con la mujer que se va a meter porque si usted tiene su esposa tiene su novia bueno quiere hacer un lugar conmigo si vamos a hacer un hogar vamos a vivir juntos que tu papá acepta tu mamá acepta yo me voy a presentar formalmente con tu papá y tu mamá para que vean que soy un muchacho serio pero eso ya no pasa eso se ha dado usted mucho tiempo atrás de ahorita ahora es más común verdad y por eso ahora es más común ahora sí potas de 13 años ya son abuelas a los 15 años ya no hay educación los hipotes están saliendo pero donde está la educación en la escuela no 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 en la casa se empieza todo usted porque alan no tuvo educación de padre ni de madre pero tuvo la educación el régimen y la inquisición de su abuela a mí era como mi cara en maicía y en chapas y le decía una vez se va a traer se trajo un carrito robando de la vecina del del cipote de la vecina y ella sabía las cosas que tenía el muchachito y le dijo a las meras y ese carrito no me lo regaló no se quedó con la gana la señora dijiste se va a preguntar y le dijo una vez traerme una lata de leche oígame bien hizo como que hay como tutoriales de que cada vez el hoyo hasta la tierra y te entierran vivo va mire qué animalotón es algún día me voy a traer para uno de estos cuando vean las europas bueno yo no hizo ah pues mire le dijo traete la lata ya aquí está abuelita le dijo trae este acerrín y papel periódico aquí está abuelita trae este un poquito de gales de algún no comprar bagante en botella a esta la otra distinta le dice si echarles prenderlo lo prendió ahora venía que pasa ahorita va a correr los zancudos dame las manos le le agarro las manos así me lo salta el otro timón por favor no va a ponerse a quebrar el lance y le hacía así se la joreaba por el fuego y no abuelita no me la vaya a quemar pero solo le hacía el mate a la próxima vez que yo me dé cuenta que vos andas trayendo cosas que no son tuyas y robando cosas que se llaman ladronismo y andas de pícaro a la próxima vez no te las voy a quemar te las voy a machetear como decía don ramón y a la próxima vez si te voy a dejar un tunco mire curado a no andar como di como nueve diez años tenías hipote a respetar la cosa aunque se le encuentre botado no en la calle dijo no lo recoja que no es tuyo no cree que las abuelitas de muchos políticos tuvieron que ver estos mírenme la cara no creo que no hasta me voy a atorar las abuelitos de algunos políticos tuvieron que haber lejoreado las manos para que no estuvieran agarrando el pisto ay dios mío santísimo digo yo mejor mi abuelita les hubiera dado clases a las abuelitas de ellos si es lo que le digo mire a veces hay mucho pero y quiénes son los que sufren después en el pueblo el pueblo y también para quién le duele más a ver un hijo preso claro con todo respeto el hecho de que usted trabaje en el canal del estado no significa que usted está ajena de la realidad no claro hay con la corrupción en honduras es real así es que piensa usted es mire ve le voy a decir una cosa usted aquí en este país yo no se tiene que venir un armagedón no te porque la corrupción del país desde ahorita usted esto viene desde muy tiempo y no estamos hablando sólo de un partido o de un o de un gobierno o de un gobierno aquí todos los gobiernos que vienen los gobiernos siempre andan como quien dice sobre la jugada yo no voy a meter la mano al juego por nadie verdad porque yo hago mi trabajo se mira mi trabajo yo ando en la calle ahorita que usted me fue a traer del baloncito venía de grabar de la calle y a poco yo grabó unos consejitos para que los aconsejó a la gente son unos consejos que al final yo digo y el que el que no agarra consejos no llega viejos y también tengo un segmento que se llama hondureñismo que hablamos de las palabras que estamos los hondureños como cipotes maje bayunco bueno exacto entonces qué es lo que hago yo con eso proyectarme al pueblo de la manera recta no están diciendo que me han gritado en la calle usted va a ser una vendida me dice 50 no a la payito ya no trabajando en la calle le digo yo si no no anduviera cuando hubiera yo en una fundada les digo yo yo camino pata y agarro el camión dejó hasta hoy rodantes en los caminos yo busé sin eso que haya vez me toca andar esta guinda en el tubo mire me toca aceptar la parte del motor y espero la corrupción es real y se tiene que trabajar claro que si no aquí lo que se tiene que hacer mire yo cuando yo tengo amigos políticos y fíjense que gracias a dios son amigos que ellos son temerosos al karma y el créame que el karma existe y el karma le llega a usted de la manera que usted actúa y yo aquí les digo a ellos uno tiene que hacer las cosas bien porque después los papeles dan vuelta y la corrupción siempre va a seguir pero ustedes no sean parte de ella entonces no hay que ser parte de la corrupción dice que tengo una amiga y hay una vecina mía que dice que a ella un tiempo atrás le dijeron de qué partido son de tal partido a no pero fíjate que si no si no deje partido no te podemos ayudar porque usted si usted no tiene que ver el partido tiene que ver la necesidad del pueblo claro dígame como usted o que usted mire una señora tirada ahí que está accidentada y le pregunté ay dios mío la atropelló un caro la señora señora y usted de qué partido es de tal partido a cuando no lo voy a levantar así están actuando y yo digo que no debe de ser así y la corrupción aquí yo lo único que digo que el pueblo si puede defenderse que lo haga de manera tranquila usted en orden en orden pero que tampoco andan destruyendo los bienes si reen una pared de una institución acuérdese que ese edificio es pagado por nuestros impuestos nos dañamos nosotros mismos y como mujer igual o como madre los negocios que piensa de ver esa gente que se está yendo que se está yendo para el otro lado sí y que de repente para mí que son carretas sabe por qué le digo porque saben los peligros que se están pasando en fronteras y aún así corren el riesgo hasta con niños mira lo que pasa con el salvadoreño que se hago con todo usted cree que eso no le duele y le dolió al mundo entero se fue un escenario desgarrador ver padre e hijo ahogado entonces digo yo para que se va a arriesgar usted que le estén diciendo vaya se va y no no se vaya uno se va lo seguro no valo a pendejar como dicen uno que sea frijoles comen su pueblo pero si usted los cosecha búsquen a la vida no espere que del cielo le caigan limones para hacer limonada volviendo al manager alan al manager y que usted me cuente claro que sí y quiero ser lo más respetuoso en esta pregunta porque tal vez va a decirme usted y qué te importa la vida privada de alan pero pero alan yo siempre he visto su personaje y he dicho será o no será fíjese que si es de la diversidad es una persona de la diversidad sexual apoya también en causas de la comunidad lg tv iber verdad pero no se proyecta mucho porque no crea en ese ámbito social también brincan zapo y culebra entre ellos mismos se quieren destruir y alan ha encontrado el amor en fíjese que una vez sí pero tuvo una decepción el pobre pobrecito que le pasó si le la persona con la que estaba pues le traicionó no le engañó directamente pero si le mentía mucho a veces decía que él se iba a trabajar se iba a ver sabes a piginear con amigos a veces decía que no daba dinero cuando se andaba dinero la pareja poco que él no le preguntaba porque él siempre ha trabajado y él ha mantenido su casita y todo donde el alquil y todo pero tuvo muchas decepciones de ese ámbito ya la mentira ya no cabía ya en una relación ya no confiaba así y si hubieron unos que otros engaños pues de la pareja así y y y y mejor frenar le dijo no pero pero cuánto tiempo estuvieron casi cuatro años fíjese cuatro años de una relación pero distantes y lo extraña fíjese que al principio no le voy a mentir si se le extrañaba bastante pero ya el tiempo ya usted lo vio sufriendo por él no nunca pero ahora el brazo torcer fíjese ahora no siempre se mira fuerte pero usted como buena madre sabía no pues si el muchacho no si se puso delgado no quería comer pero ante la gente él siempre con la frente en alto pero los verdaderos amigos y yo que estaba ahí va como como su segundo espejo yo me daba cuenta de lo que sufría se sufre usted por amor se sufre pero un momentito pero eso es pasajero si importa eso es pasajero que algunas semanas en chivas de un hombre y al medio le están dando el calzón no ha cuidado mejor no hay que enamorarse así y peor ahorita enamorarse sale cachimbiado usted con esas redes sociales que montón de infidelidades hay ya ni se sabe uno si le sale cuete o mortero y ni revienta ya no se sabe si la mecha es larga o es corta ahí lo vamos por otro lado fíjese usted reprendo ni quiera dios reprendo uy cristo rey oiga y Alan se cerró el amor ya ya fíjese que ya se resignó ya que el corazón es una piedra leo no te pensas volver a enamorar fíjese que yo leí una yo soy bien metida a las redes sociales porque me ha enseñado a mi hija la jessica va y que dicen que los seres humanos solo se enamoran una vez en la vida usted si es cierto y yo lo he analizado yo no sé a las mujeres porque le dicen zorras pero por eso le digo pero o sea Alan ya está curado ya no quiere nada ya no ya no y le salen si salen fíjese a veces buenos partidos pero usted dice malos tiritos como dicen pero no hay cabida para el amor no sé por qué se ha centrado en solo trabajar ya le dije y te vas a quedar mi hijito para vestir santo si estará encerando candelas y él anhela en algún punto anheló tener hijos él sí fíjese pero ama a los niños pero como si biológicamente no se puede no se pudo dar si hubiese sido como ricky martin le digo yo pero es algo bien caro usted eso le quería decir o sea un vientre de alquiler claro pero eso es caro fíjese que aquí no se han dado casos yo que me de cuenta sería inútil si le diría que hay un caso que yo sepa de que se alquiló un vientre por parte de una persona de la de la diversidad no no se han dado casos aquí ok y bueno pero si es un tema pendiente pues puede hacer puede hacer en el futuro hay que salga con un chiricustillo bueno con un heredero como Willy Wonka igual igual tiene 29 años se puede adoptar también exactamente igual tiene 29 años claro usted está joven pues si tiene imagínese cuánto le falta para que ya no cuaje mi abuelo tiene 70 y más 80 y pico y pegó y me acaba de dar una tía chiquita la tía chiquita le decimos imagínese usted que señor este la tía chiquita fue la última pega de mía la que dije viejo la ajustó con miados pero ahí está pues y a esos tipos te salen más frondosos viera qué guapo que si salen bien frondosos mira que ellos lo hacen con amor con pasión ya a saber yo si ni quiero adiós no yo creo que ya no puedo quedar embarazada usted o sea que chiringos y alan están cerradas al amor pues si fíjese por los momentos porque uno no sabe que el corazón no manda a usted pero como lo busca usted chiringos mire como lo quiere usted ni feo ni guapo con tal tenga sentimientos y que le ayude con los 7 no pues claro mi hijo ahora no se vive solo de piquito y y chame la cobija y vámonos si no se vive también de un apoyo mutuo verdad y ya la como lo busca pues igual yo creo yo le he enseñado muchas cosas de mí fíjese aprende pendejo mi hijo aprende que la vida no sólo se vive en el calzón abajo y como mira actualmente ya esta situación que estamos viviendo en el país es difícil para el gobierno usted que está cerca mira tratar de tener a todo el mundo contento partiendo de qué no todo el mundo está contento con el gobierno exacto le digo una cosa que aquí puede venir hasta el gobierno del vaticano y aquí nunca vamos a estar conformes aquí siempre le vamos a hallar un tercer cuerno la vaca sea cual político sea o cual gobierno sea aquí siempre los hondureños le buscamos un como dicen una quinta pata al gato y entonces dígame usted esto no es ahorita si estos se han dado es este este montón de relajos lo que sea es lo que comenté anteriormente los daños a la propiedad privada y pública ya esto ya no es parte de un de una política de un gobierno ya está es parte de que la gente cada uno cachimbello le gusta el relajo cómo va a creer usted que le va a gustar que usted tiene su negocio y se lo vayan a ir a saquear le va a gustar usted como como emprendedor que le saque sus cosas no la gente que explica que nacían de deshaciendo unos a la huya y otros a la calle está entonces ahí donde se debe de poner el orden primero y el país siempre va a tener dimes y que te diretes yo soy bien realista por eso yo no no me tiró ni mejor ni a política porque me van a cachimbiar digo yo pero particularmente chiringos que piensa del presidente hernández tiene cosas buenas fíjense que el presidente se ha proyectado bastante con la gente de bajos recursos tampoco es que le va a ayudar a todo el mundo porque es imposible usted es imposible yo no voy a hablar ni bien ni mal desde el presidente actual porque yo he visto obras que se han hecho de parte de la bolsa de él no por eso le digo porque usted está claro que sí pero hay cosas que son ajenas a él que él no se da cuenta verdad y que son cosas que están afectando al pueblo es como que usted sea mi jefe y usted me dé una orden a mí yo no la cumpla no sé así está pasando con esto pero lo contrario se han hecho muchas obras fíjese que a una a una vecina mía también de allá de mi pueblo le hicieron una casita esa mujer lloraba fíjese de la de la emoción y se la da con llave a puerta cerrada y con todo adentro y me consta porque yo fui mi amiga la vecina que ya es la madre también de un chiquitito mi edad del pueblo hizo un rancho en las casas de con muebles comedor con los filtros con el famoso cofogón los cuartos de los niños con una litera y el de ella con una cama matrimonial que les regalen una casa usted porque no está agradecido con un con un gobierno actual entonces hay otra cosa se ha proyectado bastante con la comunidad lgb aunque usted no crea y hay un día en el que le conozco bueno a usted no para mí si estoy mintiendo que él se proyecta bastante ahorita este gobierno con la comunidad y eso lo va a decir así lo cual siguiente imagínense eso no me daba cuenta pero si él apoya mire vecina como está apoyando con medicina con medicamentos y está apoyando también dándole el cómo se llama el lo de cómo que se llama los paquetes de primeros auxilios para ese tipo de instituciones o sea usted en su paquete lleva si usted es una persona que importa la enfermedad del vih les le dan un kit mensual usted para que tenga hasta cuidados personales porque usted puede tener una cortada pura si todo eso hasta con vaya que la gente critica tanto la bolsa solidaria hasta con bolsa solidaria le han ayudado estos estos muchachos que hay transexuales de los que andan trabajando en el comercio sexual que a veces hacen para la tortilla a veces no hacen los muchachos de también gente que cómete y esas bolsitas les sirve a ellos claro pero yo no la traje como vocera del gobierno pero si quería conocer su visión de ese tema claro no no porque ya claro porque ya concluimos en que usted hace un formato libre o sea un formato abierto es un formato muy 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 del pueblo nada oficialista y espero que la gente entienda eso porque bueno no soy su abogado pero si no me gustaría que de repente estén acá y usted y tengan una una descortesía de quererla ofender o sea recordemos que también los periodistas los presentadores o sea tenemos que tener una plataforma de trabajo y su plataforma de trabajo circunstancialmente o coyunturalmente es el canal estatal así es esa es la realidad no es si se va el gobierno actual viene otro y si puedo estar ahí voy a estar independiente que el gobierno que ya atrás viene me quiere dejar pues voy a ir trabajando y dicen vamos a seguir con esta vieja que le dice a la gente chiringos que es fan de usted que le dice a la gente que podemos esperar más de usted o sea que podemos esperar más de alan mire tengo unos proyectos buenos que igual es para el entretenimiento se está pensando en una nueva producción que es una película del personaje siempre enfocándose a las amas de casa que las mujeres solteras que viven solas sin marido y ya salen adelante sin necesidad de del hombre así entonces se quiere hacer esta película y también andamos apoyando ahí por varios lados para para ser parte de una asociación tener una fundación esa es una de mis pensadas una fundación que buscar una fundación ayudar a la gente quisiera ayudar a la gente porque ya voy a dar a viejita y pues me gustaría ayudar a la gente y que las demás gentes tengan eso que la chiringo dejó un legado que no sólo fue pantalla sólo fue dar consejos estar en televisión sino que a que asociación la chiringo la fundó y entonces eso es uno de mis sueños que primero dios pues de algún político a alguien que me quiera ayudar también ellos hay bien pirigüeña usted y así el que no llorando mamá exactamente quiere aportarme yo los voy a buscarles voy a tocar las puertas y cuidadito me las quieran para que les voy a cantar sus partes verdades y quien sella estamos hablando parejo pues le agradezco ha sido muy interesante esta entrevista he podido conocer un poco más de su visión de su misión de la forma en que quiere hacer las cosas la felicito y más de miles de felicidades también a alan bueno si yo le digo que estos 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 esta forma de trabajar esta forma de trabajar sin duda alguna marca la historia de la televisión es una manera sana es un humor sano no necesariamente como un montón de brutos que han salido en televisión que si no dicen la tapudez verdad el hijo está lo el come aquí come allá no es necesario decir tapudez en televisión y ponerse una peluca y pintarse y ya soy comediante o ya soy un personaje marcado por el pueblo aprendan que el arte se trae de cual manera a mí me ha comentado y lo mismo medio me han desprendido a mí me han dicho payasa ridícula que que no sirvo para nada sólo para estar payaseando pero igual la gente me está pero 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 dígale a la que se nota la dedicación se nota que está trabajando de manera organizada trascender y tener fans así como los tiene usted así no es para cualquiera claro ya esto es nato ya le dije eso 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 significa que él está haciendo las cosas bien digas y la felicito a usted y estoy a la espera entonces de que me invito un día de estos a comer de esos alborotos de frijoles pero se voy a invitar va a ver la verdad es que no más tiene que agarrarse bien mándeme un saludo a mi mamá que es fan suyo bueno saluditos a mi hermana carlita es le dio siempre que ama la misma capilla y pues que dios me la bendiga que siempre siga así alegre frondosa yo le diré a ver qué día nos vamos a echar un café oiga y no es fuerte que levantan los ánimos y lo hacen sudar aún hasta por donde no no piensen mal hasta los codos una una más y debajo de las orejas así que saluditos y aquí le ando cuento muchachitas acuerda como la chiquita harían cullido así ganante le agarraba la chicha bueno saluditos y que dios me la amparé siempre y a toda su familia y a su jovenazo aquí hace limpio y aún duras pues portémonos bien y el que no tiene el temor a dios no tiene éxito y el que no tiene humildad no tendrá nunca puertas abiertas este es el consejo que le doy a todos y más a la juventud y como cierra sus secciones es la forma en que cierra sus secciones el que no y el que no agarra consejo no llega viejo gracias señoras y señores gracias chiringo por haber estado conmigo gracias a usted por haber visto el programa espero que lo haya disfrutado tanto como yo y lo espero en el próximo jalón el domingo a las nueve de la noche hasta cortito se me hizo este salón nos vemos hemos presentado a jalón con celín lópez un salón con celín lópez un salón con celín lópez un salón con celín lópez